Hola chicos, yo soy Jordi, yo soy Bego Y como mañana es San Valentín Y nos queremos muchísimo Pues hemos decidido hacernos un slime De San Valentín, un slime Yo voy a regalarle un slime a Jordi Y yo un slime a Bego Así que más vale que te apliques, eh Y que quede bonito, el mío va a ser Espectacular, de bonito Pues el mío va a ser uno súper bonito El mío espectacular, de bonito Pues el mío bonito, súper espectacular No me voy a copiar esta vez Aplícate, eh, que quiero un slime bonito, bonito De verdad, eh Que va a ser bonita, espectacular ¿Me vas a poner corazones? Eh, no, te voy a poner pernas Podría ser de diamantes Ya que dice que el diamante es el mejor amigo de la mujer Pues me podías regalar un slime de diamante, Jordi Es que, mira, justo se me ha acabado No he gastado en el anterior slime Sí, ¿no? Sí Bueno, pues vamos a preparar nuestro slime de Navidad ¡Ay! ¡Vivan los enamorados! First day Vamos a preparar nuestro slime de San Valentín Sí, claro que sí ¡Dentro vídeo! Bueno, Jordi, ya tenemos todo preparado Pues sí, tenemos todas las cosas aquí encima de la mesa Toma, para ti ¿Qué crees? ¿Cómo me tiras las cosas? Toma, para ti Toma, mi amor, para ti Ah, sí, sí Bueno, ¿qué tipo de slime vas a hacer? Pues un slime de San Valentín ¿Pero cómo? ¿Cómo? Con cola Le voy a poner perlas Oh, perlas Más perlas Purpurina O sea, va a ser rojo el tuyo Sí, purpurina roja Ay, qué guay Pues yo voy a intentar hacer uno transparente A ver si no me quedan muchas burbujas Y se puede ver bastante transparente A ver, a ver Pero es que, claro, le quería echar algo de purpurina Entonces ya no se va a quedar transparente Bueno, voy a ver No sé, no sé, no sé lo que voy a hacer No lo tienes muy claro No lo tengo muy claro Porque yo lo voy a intentar hacer transparente Y si no me sale Le pongo la purpurina ¿Qué te parece? Vale A ver si me sale transparente sin reposo Transparente sin reposo Muy bien Yo voy a hacerlo transparente con purpurina roja O sea, me voy a quedar rojo Y con perlas Pues venga A la de tres Una, dos ¡Chao! Te voy a hacer la carrera Va de fondo Buena vez, ¿qué vas a hacer? Pues nada, echar la cola Yo voy a echar agua Lo primero de todo Porque voy a intentar que me salga transparente del todo Que Jordi... Un experimento que quiero hacer A ver si haciéndolo de diferente manera Aunque con los mismos materiales Me sale diferente Oye, que te tiene que quedar bonico Que es pa' mí, ¿eh? Ahora le voy a echar Bueno, yo he hecho la cola Que ya se me estaba cayendo Bicarbonato estético Al agua Y voy a mover A ver si se me desintegra esto A ver si se me funde el bicarbonato Mira, a mí me queda alguna burbuja A lo mejor no queda esto, ¿eh? Bueno, yo lo voy a intentar Y le voy a echar al agua ¿Pero tú estás haciendo un line San Valentín al revés? ¿O cómo va esto? No, ¿por qué? No sé, a mí me da esto De que está haciendo algo raro De una u otra manera va a quedar A ver qué tipo de slime me deja Voy a meter un buen chorro ahí Ahora me ha quedado mucha espuma aquí A ver qué hago ahora Es que la has echado a chorro Por normal que te quede así O sea, no te va a quedar transparente ya ¿Por qué no? Bueno, porque la has echado El chorro a presión Yo, mira, voy a poner Ay, pues yo lo voy a quedar ¿No le puedo quitar la espumica a esta? Toma, te lo doy a ti No, 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 a mí no me eches No, yo no quiero esta espuma No me gusta Yo lo que quiero es que quede transparente Voy a esperar a ver si se me... Sí, se va deshaciendo la espuma Voy a esperar Que se me quite la espuma No se va la espuma, Jordi ¿No se ha ido la espuma? Me parece que mi experimento no va a salir Como te quede un slime chuchurrillo Para mí, ya verás, eh Siempre te queda un slime genial Y ahora te va a quedar un slime chuchurrillo O sea, es que... Que no... Que hombre de poca fe Si no me sale así Pues lo remodelaré Pero me va a quedar bien, hombre Sí, sí, sí Eso espero Encima se tiene que poner a hacer experimentos Con mi slime ¿Con tu slime? Es mi slime, perdona, querido Hasta que yo no te lo regalo Y no sea tu slime Es mío a partir desde ya Desde que lo vas a hacer O me salgo un ñordo Ahí sí que se está yendo, eh Las burbujitas Claro, con calma se van Con calma Pero no tengo todo el día Yo soy muy impaciente Me falta paciencia a mí Ahora, bueno Ya lo voy a dejar Porque si no Me quedo un leno, eh Siguiente paso que era Tenemos que echarle agua a esto, ¿verdad? Bueno, yo le voy a echar ya Uy, que mareo Yo he tanto superado Le voy a echar ya mi colita Me estás flipando, eh Y es que lo que quiero intentar Es no dar tantas vueltas Porque claro Cuando mezclas el slime Con el activador Quedan burbujas Y se ve blanquecino el slime Claro Por eso hay que dejarlo reposar Claro Entonces yo lo que quiero intentar Es no tener que darle vueltas Que se me forme el slime Sin tener que darle vueltas Para ver si así queda transparente Creo que tú has visto muchas películas Y si sale Ya no me tengo que tirar una semana Esperándole el slime Para que se me vea transparente ¿O no? ¿Qué? ¿Va a funcionar o no? ¿El qué? ¿Que se haga el slime Sin darle vueltas y sin nada? Sí A lo loco A lo loco No sé yo, eh Bueno, esto yo creo que ya Tiene aquí muchas vueltas Esto Entonces ahora Vamos a echarle purpurina Y si me sale, ¿qué me da? Vamos a ver si te sale mal en ti Un slime te doy Está quedando super chulo, eh Bueno, ya he echado la cola, chicos Ahora vamos a ver Qué es lo que ha salido de esto ¿Cómo lo ves? Transparente Y parece que sí se ha hecho, ¿no? Un poco Eso es cola Pues ya está, el pegamento, ¿no? No le quiero dar vueltas yo Pero tienes que darle vueltas Mira Pues sí que es transparente Pero a ver cómo lo cojo ahora Pero eso no es slime, ¿no? No, ¿por qué? No sé, eso es una cola rara Eso no está hecho el slime ¿Por qué no? Mira ¡Sí! Se está haciendo el slime Ay, que sí que se hace, Jordi Esto va a hacer así, anda ¡Mira! Qué, cariño Mira cómo está quedando Anda que no, eh Está quedando chulo, chulo Muy, muy chulo Pues yo creo que ha salido bastante más transparente, ¿eh? Que si le hubiéramos estado dando vueltas Aún tiene algunas burbujitas, pero... Pero eso se pega todo, ¿no? No, pero espérate, hijo Lo que pasa es que, claro, ahora tengo que menearlo Entonces me gozo en un pozo Pero sí, mirad Ha quedado bastante cristal, ¿eh? Mira ¡Uh! Hola Jordi, ¿me ayudas? ¿Me quitas el líquido este? ¿Y dónde lo pongo? ¿Este líquido? Como para allá Lo voy a poner a la mesa ¡Eeeh! Vaya experimento Creo que esto ya está Ahora le voy a poner unas perlas por aquí Me está quedando un slime Pero... Impecable ¿Me abres esto, Jordi? Creo que no ha sido un buen día hoy Para practicar esto No, ahora yo tengo que hacer dos slime, ¿no? No, tú échame ahí Te tengo que echar ahí Tengo que estar con el mío A mí no me pidas ayuda ahora, ¿eh? Porque estoy... Estoy que no puedo De la tienda me parece más engañado, ¿eh? A mí Me ha dado perlas por una parte Y plástico por otra Así que bueno Va a ser medio perlao Me va a engañar, ¿no? Tú me has dicho que me ibas a hacer un slime de perlas Y me vas a dar un slime de plástico, ¿no? No, de perlas Esa es tu... Mira, va a ser de perlas Le voy a echar estas perlas también Porque si no... La idea era buena, ¿eh? De lo mío Se veía bastante transparente Lo que pasa Que quizás Tendría que haberlo dejado un poquito en el agua Y... Hay que perfeccionarla Eso transparente no es, ¿no? No, este ya está blanco Por eso digo que hay que perfeccionarla Porque claro Como se ha quedado pegajoso Le he tenido que mover Y ahí está el problema Pero ahora está más blanco que antes Cuando lo he sacado del agua Estaba transparente como agua Porque no se movía ¿Lo entiendes, Jordi? Mira, es demasiado complicado para mí eso Yo sé hacer el led normal Voy a echarle mi detonante ¿Tu detonante? ¿Va a explotar el led? Sí El detonante de Jordi Ah, no, primero es... A ver, vamos a ver Esto es el activador este Que no tenemos que pasar Se nos queda... Pues ya te has pasado, eh, nada más Bueno, pues a mi slime Que ya lo tengo así medio blandito No está duro del todo Voy a ponerle purpurina A mi super mega slime Oh, mira la purpurina más bonita Mira qué bonita Es de unicornio Este sí es de unicornio, eh Mira qué chuli Sí queda chula, sí Ahora ya no se ve, ¿no? Sí se ve ¿Sí? Hombre, mira cómo queda Mira Es precioso, eh, mi slime Ahora le voy a echar otro Que es igual pero es diferente ¿Cómo es igual pero diferente? Pues que es más blanquito Es más... ¿Cómo sale? Es el slime de unicornio Lo más salido es el slime de unicornio, Jordi Pero unicornio no es que son de varios colores Pues esto es de varios colores En torno al suelo, ¿no lo ves? Yo no acabo de pillar muy bien Lo que es unicornio eso, eh Pues esto, los colores Yo sigo con lo mío aquí Hoy me encanta esta purpurina, eh, Jordi Vale, esta purpurina es purpurina de uñas, eh Y ha quedado muy bonita Bueno, y yo ahora para terminar ¿Ya lo estás acabando? Ya lo estoy acabando, claro Le voy a poner corazoncitos brillantes Que he tenido que recortar a mano Porque yo tengo una perfuradora de corazón Pero no la he encontrado Entonces, como quería ponerle corazones a Jordi Eso me gusta a mí ¿Te gusta? Oh, mira, qué bonito Es como brilla Oh, con tu corazón Oh ¿Qué te parece, Jordi? Oh, qué bonito ¿Te gusta? Está chulo, sí Para ti, eh ¿Se come? No se come Mira qué bonito Mira qué bonito Lo estoy haciendo con todo mi corazón Mirad qué chulo me ha quedado Súper bonito Entonces se me pegan las manos Ay, me encanta este slime, Jordi Oh, tengo un problema ¿Qué problema tienes? Que necesito eso, líquido ese Aquí en las manos ¿Líquido de lentillas? Sí Ay, me encanta, mi corazón Espera, espera Voy a quitar esto de aquí Porque es que, si no ¿Qué copión? Ya lo tira a la mesa también Ya estamos Ya estamos Pues lo voy a hacer ahí Para no copiarme Que siempre me copie No, 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 no No me lo quites No me lo quites Yo le voy a poner más corazones Que me han gustado ¿Qué os parece mi slime, chicos? No ha quedado un mierdo, eh No, el mío, sí El mío va por el camino Se está empezando a teñir un poco mi slime de rosa Sí, el mío también Será por la goma, Eva, ¿no? A ver ¡Me encanta este slime! ¿Qué? ¿Qué, qué? Jordi, tienes un palico para algo, ¿no? Sí, y estás con el palo por ahí ¿Y qué? Que se me pegan las manos Ahora, me lo he quitado de las manos Para echarme el jabón de ese Y que no se me pegue tanto Como se me pega ¿Este slime? ¿Este slime qué? Me ataca ¿Pero escucháis eso? ¿Qué pasa? No es que te metes conmigo Déjame Estás haciendo tripas No, no, te estoy haciendo mi slime Así no se me pega en las manos Y así no se me pega Así lo estás rompiendo No, no lo rompe Mira, ¿ves? Es como yo así, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Ves? Ahí voy ¿Ves? ¿Has visto el bolico? Oh, tiene perla Tiene perla, claro, tiene perla ¿Acaga esto ya? Ah, ya lo puedo quitar Y no me he copiado de ti Venga Ya se me ha pegado, ¿ves? Me quedo parado con esto Y se me pega Jordi Qué marido Me ha encantado el slime que te he hecho Mira cómo ha quedado ¿Se ven mis corazoncitos? Mira, este al tuyo Le voy a echar un poco más de purpurina Para que después Quede más rojo aún Va a quedar un rojo espectacular Tiene que empezar a hacerle A ver Con bolinchi Bolinchi Oh Qué bonito Bueno, el mío también es muy cuqui, ¿eh? ¿Qué me decís del mío? Además, brilla ¿Cuál os gusta más? ¿El del Jordi o el mío? Es un rojo de estos chachipilongui Un rojo pasión Y el mío tiene corazones Y es un poco unicornio Es que no se ve porque es blanco Pero tiene unos destellos alucinantes Este slime Y el mío peta, mira El mío también peta, ¿eh? ¿Qué te crees tú? A ver Pero además, Jordi ¿Qué? No, que el mío es tuyo, digo Sí, ese es mío, claro Y este, como es tuyo peta Mirad qué destellos tiene, chicos Él es increíblemente bonito Es de San Valentín, San Valentín, San Valentín Mira qué chulo A ver el tuyo, Jordi Mira el mío, mira el mío Y tiene bolitas por ahí Que son perlas Son perlas Mira qué luna, qué bonita También está muy bonito ahí, ¿eh? Me gusta, me gusta Mira las pelecitas Ahora yo ¿A tú qué? Te voy a regalar ¿Me lo vas a regalar? Hombre, claro ¿No era para regalártelo? Sí, sí, claro Esto es de los graciosos Sí Pero a ver, ¿qué me vas a regalar? ¿El slime o un trozo de slime? Un slime, mira Te lo pongo en una cajita Te digo ¡Chao, chao, chao! ¡Feliz San Valentín, Jordi! Y gracias, amor Ahora yo, mira También te voy a regalar un slime ¿Y mi perla? Está por ahí Por ahí metido No, no, no A mí ponme una perla Una perla, va A mí ponme una perla Seguro que tienes por ahí, ya ¿Eh? Una perla ¿No? ¿No es acaso? Mi San Valentín Gracias ¿Lo has visto? Ya tenemos nuestro sabor Nuestro botecito San Valentín Y ahora con este lo juntamos ¿Lo juntamos? Ay, qué lástima, Jordi No, hombre Ponlo Ya verás que queda más chulo Pero espera, vamos a hacer Un churrillo challenge Lo estás haciendo al revés Y ahora parece un bastoncito de Navidad ¿Bastoncito de Navidad? Oh, mira qué bonito A ver, un Jordi de San Valentín Venga A ver, que no falte ¿Qué tal ha quedado? ¿Eh? Se está aplastando solo Ha quedado chulino Qué pena, ¿eh? Con lo bonito que había quedado el mío Ahora no se ve Se lo ha comido el rojo del Jordi Es más potente el rojo ¿Esta hace burbujas? No, yo creo que sí, ¿eh? A ver tú Oh, mira las perlitas Sí, mira Oh, qué monas Ay, ay Qué bonita Ahora tendríamos que hacer un corazón con esto No se nota Ahora, nos hemos quedado con la mitad de cada uno La mitad de corazón para cada uno Bueno, yo tengo aquí el original ¿Eh? Guardadito También aquí el original Que más real, amigo Y bueno, chicos Dejadnos en los comentarios ¿Qué es la que os ha gustado más? ¿El blanco mío? O el rojo mío O la mezcla de los dos O esta mezcla El de corazón con... Con perlas De plástico Que no, que es muy bonito Sí, 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 ya veo, ya Que me ha gustado mucho yo Era de plástico Eso ha dolido Yo pensaba cuando me ha dicho que eran perlas Ha dolido Yo he pensado Uh, rica, soy rica Ha dolido, ha dolido Bueno, chicos Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Y bueno, amigos Antes de terminar Vamos con los saludos del vídeo Yo nunca, nunca 4 Un besazo para Paula Segura Celia Ciezar Versus versus JBBS Antonia Zamorano Domínguez Fifi Pérez Lucía Suor Sofía Lité Isa Sánchez Orozco Tres locos muy locos Olis Nayara Norloda Falay Haric Charlotte García Un saludo para Raquel Villalobos Castellos Nati11 2015 Nati11 Jana Font Lucía Víguez Ariadna Bloch Un saludo para Judith 18 Bettina Rapp Laura Girbao Luna Serena Moreno Nieto Camila Casabone Bajit Alba Pinardo Y por último Un super besazo para María Ángeles Mercé Ahora vamos con los saludos de Instagram Que hoy son para Lindsay Gaines Rosa Kiki Kiki Yolanda López Montesinos Agustín Agüero Belu Forever Love Lady Hannah de Musical.ly Y por último Denisa3915 Un besazo para todos chicos